¡Hola! ¿Cómo va? Bueno, nos volvemos a juntar nuevamente en este lugar en el cual muchos me estuvieron preguntando sobre recomendaciones de acuarelas, de papeles, de pinceles. Si justamente sos principiante o estás arrancando o necesitas recomendaciones de marcas de diferentes materiales. Así que se me ocurrió crear este artículo para que te ayude a vos a poder elegir en este camino, así que vamos con la explicación. Voy a mostrarte cómo armar tu kit con pocos elementos. Los más básicos. Vas a necesitar hojas comunes y corrientes que pueden ser sueltas o de cuadernos, hojas de acuarela, los colores justamente de acuarela que te voy a recomendar, pinceles tamaños, lápiz goma de borrar y un platito para poder crear tus mezclas de colores. A continuación te voy a especificar los colores y los datos y la información de cada elemento que te estoy mostrando por acá. Primero lo primero, vamos con las acuarelas. Cuando vos vas a comprar acuarelas vas a encontrar que hay muchísimas marcas y muchísimos formatos. Acá solamente tengo dos formatos que son los tradicionales. Para más formatos, si querés saberlo, házmelo saber en comentarios. Pero por ahora vamos a manejarlo con los dos tradicionales, pastillas o pomos. Las pastillas son excelentes, vamos a decirlo. Pero sirven más que nada para viajes, porque son prácticas justamente de llevar. Te recomiendo usar pomos. Vamos a usar solamente tres colores. Estos son los tres primarios que nos van a servir nada más y nada menos para crear todo este círculo cromático de color. Con estos tres, dependiendo de la cantidad que pongamos de cada uno de ellos, vamos a producir todos estos colores. Van a ser estos, sin prescindirles, para la botánica y los otros auxiliares para también hacerte la vida más fácil. Entonces, en vez de tener 800 colores, vamos a tener solamente estos que tenemos por acá. Aprendiendo a mezclar todos esos, no solamente creamos el círculo cromático, sino que podemos obtener diferentes tonos de grises, diferentes tonos beige, vintage, amarronados, grisáceos. Hay un sinfín de maneras de combinar los colores. Si te interesa saber una manera de cómo combinar los colores, puedes dejármelo también en comentarios del vídeo. Vamos con las hojas. Las hojas de acuarela hay, de nuevo, un montón. Hay mucha variable de hojas, pero lo que yo te recomiendo es agarrar una hoja que sea de grano fino y que tenga 300 gramos. Una marca en particular que yo uso muchísimo y que es súper económica es la Canson Montball de 300 gramos. Si te interesa saber, tener un vídeo profundizando sobre las hojas de acuarela y cómo cuidarlas, hacérmelo saber en comentarios. Vamos por el siguiente elemento de nuestro kit, los pinceles. Para los pinceles, lo que más te recomiendo es tener pinceles que sean redondos con un poco de punta. ¿Por qué? Porque estos pinceles te van a dar la facilidad para tener anchos bien marcados y puntas súper finitas si vos sos buena con el pulso. Los tamaños que yo te recomiendo tener van a ser tamaño número 1 y después otro tamaño más grande para poder cubrir mayor cantidad de superficie, un número 8, un número 10. Tema marca. En este caso yo uso número marca Tigre y estos son de la marca Epos. Especialmente esta línea en particular que tiene el avance ancha y la punta fina es Epos serie 70. Solamente dos pinceles para tener diferentes variables sobre cómo pintar. Y si hablamos de crear colores, también tenemos que hablar de paletas para poder crear los colores. Entonces, una opción súper común que vas a encontrar en el mercado van a ser las paletas de cerámica o las paletas de plástico. Paletas de plástico o de cerámica es preferible las de cerámica porque las de cerámica justamente se pueden ver, como ves así, la cantidad de pigmento que vos tenés de cada uno de los colores. Pero, ¿qué pasa con las de cerámica? Las de cerámica son súper delicadas. Se caen un poquitito y se rompen de la nada misma. Entonces, te tengo un tip súper especial. Yo uso platos de melamina. Son de plástico, pero es un plástico particular en los cuales a mí me sirve un montón porque se me cae y no se me rompe. Y de hecho, ya se me han caído varias veces. Entonces, duran un montón y también tienen una protección en la superficie que me permite justamente tener el mismo efecto que una paleta de cerámica. Para principiantes, te recomiendo, recomiendo arrancar por una solita y después ir sumando. Si bien no es imprescindible, vas a poder lograr re lindos efectos con este material que es bastante económico. Va a ser una témpera blanca. Puede ser un acrílico blanco, puede ser una tinta china blanca. Una pintura opaca blanca que te va a ayudar a recuperar los brillos en tu hoja. En este caso, yo uso esta que me ayuda mucho a darle brillo a algunos sectores que se pueden perder por la pintura. Y después, los materiales extra comunes y corrientes van a ser hojas comunes, que puede ser de algún cuaderno que vos tengas rayado, liso. Lápiz tiene que ser 2B, un lápiz de grafito 2B. No necesariamente tiene que ser esta marca que yo te estoy mostrando, sino que puede ser cualquier lápiz. Lo importante es la graduación de las B que tenga ese lápiz. ¿Por qué? Porque nos va a servir para dibujar. Obviamente, la goma de borrar, siempre que tiene que ser una goma de borrar blandita. En este caso, yo uso la de Stunler. Pero podés conseguir cualquier goma de borrar que sea blanda y amigable. También existen las gomas de miga de pan. En mi caso personal, no me gustan porque las siento demasiado áspera con la hoja de acuarela, pero eso pueden usar. Bueno, espero que te haya ayudado un montón este video. Me encantaría saberlo en comentarios. Y también, si te gustaría que profundice en algún otro tipo de material más o en otro tipo de información, por favor, también déjamelo en comentarios, que a mí me ayuda muchísimo saber. Así que, bueno, te mando un saludo y nos vemos a la próxima.